¡No empieces, mira! Dinora, sácalo pa'l carajo porque se me tiene pienso que me va a cortar una pierna. ¡Eso, papi! ¿Qué pasó, Rafa? ¿Jabien, qué carajo tú quieres que yo haga? ¿Me le mandas a una placa? ¿Era que es straight? Mira, puta, ¿te gustan las mujeres? ¡A mí tampoco! Nos estamos empezando a llevar. ¿Te gustan los hombres? ¡Ay, qué perda! Somos tan idénticas, ¿verdad que sí? Que nos parece por la usurpadora. ¿Ustedes viven la novela? Y yo así, un día llega, tengo una mezcla como de ella y Angélica. Me miró mal, mamá, no vuelvo a entrar a la discoteca. Ella estaba bien mala anoche. Lo sé todo. Mira, está cabrón, ¿verdad? Es como Dinora, Dinora jode aquí con cojones. Toda vez, cada vez que agochón me dicen, no hables malo. Si yo no sé hablar bueno. Ay, Dios mío, dame un segundo. Ahí está. Es Pamela. ¿Esa es Pamela? ¿De verdad que es fashion, qué bicha? ¿De verdad te pareces a Doña Bárbara? ¿De verdad? No, era como Doña Bárbara, pero tiene una fusión de Doña Bella, ¿verdad que sí? Claro, pero era la Dominá, pero aquí era Dominicana, está Dominicana. ¿De verdad? Ah, pero ¿por qué? ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas que estás tan bicha? La otra vez parecía un camón. Hoy pareces una mujer. Deja acá, puta. ¿La puedo trepar en la barra? No, mira, vamos a hacer algo. Llévame para allá, dale. Mira, ¿y cómo es el fútbol? Espérate un momento. Mira, ¿dónde estás? Dale, camón, sube. Mira, hasta te cambiaron los ojos y todo. Te hicieron un makeover. ¿Quién fue ese? ¿Tú misma? Mira, un makeover a mí, canto maricona. Deja acá, puta, sube. Deja acá. Mira, cuidado ahí, papi. Mira, nena. Estoy pendiente al bicho, mirá. Que te mueva, nena. Estúpida. Ella está pendiente al bicho. ¿Tú la hiciste, mami? Deja acá, deja de bajar. Espérate un momento. Ay, nena, me encanta. Porque ahora podemos correr todo esto. Para noviembre podemos hacer el web del SCAT. Claro, y hacemos un maratón. Soltamos un bicho y el primero que lo coja gana. Dorián siempre haciendo trampas, viste. Ya está abajo en el frente. Qué cap, espérate un momento. Ay, como yo. Ah, tú vas. Nena, cómo son las ronquetillas, viste. Estás haciendo interferencia. Puta, vea. Ni nada. Maricona, esto se llama. Uh, vea, no tengo ni mucha. Es la alegría, viste. No tengo pena de él. Mira, venga acá, puta, venga acá. Maricona, ahora, dime el que pone la canción de fondo. Mira, ¿verdad que sigue? Todo bien, puta. Cha, cha. Ay, qué cap, de verdad. Se supone que subida por la escalera, pero es que tú sabes que yo soy como morona. Venga acá, sube. Mira, la puede sola. Qué rico, eres pato. El que no puede ser estúpida, esas piezas no se consiguen. Qué rico, marico subió. Hace falta un spotlight. O algo así, ¿verdad que sí? O aquello que lo muevan para acá. Porque me encanta estar lumbando el foco. El plafón se ve bello, ¿verdad? Mira. ¿No te viene la canción ahí de la novela? Para volver a amar... José, ¿verdad? Claro, para que todo el mundo está como que en un viaje, bricho, ¿eh? El pato de un pato este. ¿Qué fue? ¿Que la dejaron frustradas? El pato este que no sabe diospear. ¡Ahhh! Escucha, José. ¿Así que empieza el despiloteo? ¡Mirá el pato feo otro! ¡Otro pato fructo! ¡Otro pato fructo nomás! ¡Dile algo, Cris! ¡Dile algo! ¿Y tú eres el hermano de Josia? ¡No, tonto feo! ¿Y tú tienes papeles? ¿Verdad que sí, loca? Parece que se lo trajo la tromba, ¿verdad que sí? ¡O sea que tú eres un pedido certificado! ¿Estás puertariqueño? ¿Cómo fue? ¿Puedes hablar con tu inglés? Sí, puedes hablar con tu inglés si quieres. ¿Por qué no? No, no, no. ¿Estas puertando en los Estados Unidos? ¿Ah, ¿verdad? Sí, es un liar. ¡Oh, no, no! ¡Felete un momento! ¡No estás en la avenga! ¡Felete un momento! ¡Felete un momento! ¡Ven acá! ¿Dónde estás? ¡Ven acá, suba, dominicanal! ¡Ven acá! ¡Súbe, ven! ¡Mirá, avanza! Toma, yo siempre vengo con una idea de hacer un show. ¡Nunca puedo! Porque siempre hay un pato ridículo que me lo cansa. ¡Me lo da en mia! ¡Ven acá! ¡Cuidado con los pies! ¡No te caigas de boca, cabrona! ¡Que la saliva se queda! ¡Felete un momento! ¿Ustedes han visto el programa ese que se llama Your Mama? Que empiezan en su plaza así en inglés. ¿Tú no has visto? Eso se ve en la República. ¿Tú sabes cuál es ese programa? Yo sé que alguna gente me llama Genaro, ¿ok? Genaro, toca la puerta ahora. Que era el que come punky, qué sé yo qué. ¡Pédate! ¡Habla pañal! ¡Pédate un momento! ¡Vamos a hacer algo! Dinola, yo le voy a regalar. Le voy a regalar... Vamos a empezar por un trago. Solo un trago. Alguien, la te da una foto al público, dale. Mira, te quedes en un momento para que digan que Google estaba agarrotado. Había de 50.000 personas. A mí no me hablas así. A mí no me hablas así. Yo busco un pote vacilita que no los dientes. A mí no me hablas así. ¡Muy bien! ¡Váganla! ¡Cuidado! Porque empiezan a sacar los dientes y se vuelven todo como unas... las pegadas de Jenny. ¡Váganla! ¡Váganla! Mira. Mira. Ustedes saben que yo, mamá, es que insultan a la madre de ellos, ¿verdad que sí? Pero vamos a hacerlo más fácil. Ustedes se pueden insultar entre ustedes mismos. Mira, ¿pueden soltar...? No juego mucho contigo porque sí se me... Lo que me da es que están ahí. Mira. Papi, ¿por qué no te...? ¡Echate para allá! ¡Ah, me da miedo! ¿Por qué? Está seado el micrófono aquí. ¿Por qué no empezamos? ¿Por la domi? ¿Por la domi? ¿O por chile? ¿Con sarkin-parkin? ¿Con sarkin-parkin empezamos? ¿Verdad que sí? ¡Ojo! Por aquí apesta a mangú. Mira, ahí está. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah, Aristine! ¡Uh! Yo, papá, no tengo dos por dos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Un le Block! Mami, yo tengo que respirar. Definitivamente detesto a la gente de Ponce. Ay, no se han perdido, ustedes saben que yo se los mamo, ustedes lo saben. By the way, los que se votaron conmigo anoche se votaron con las propinas, maricones. Hice 35 mil dólares en propinas. Algo así me dice, un piloto de 10. Espérate un momento. No mami, porque a lo mejor tiene que comprar el pasaporte, espérate un momento. Ay, chocha, espérate un momento. Esta bol me dice 13 pesos de propinas. Qué porquería, no vuelvo a hacer choba aquí. Mira. ¡Ah, hay otro micrófono! Alcami, esto se jodió. Necesito también dos poños. Vamos a hacerlo con... No te... Mira, mira, mira acá. Aquí no se van a tirar los guardias ni la gente para que... Inmigración, ¿tú te imaginas? Y yo así, en primer impacto. Hoy nos encontramos... Hoy nos encontramos lenguajes de café en Ponce. Acaba de una redada y yo así. No piensa que soy documentada, pero piensa que soy satánica. Mira, ya está, ya está el micrófono. Sí, no, a mí no me hagas así. Ok. Mira, espérate un momento. Tú, José, al suelo a Dominicana. ¡Venga acá, nena! ¡Venga acá!